Noche y Día Si por cada recuerdo que tengo de ti Tuviese un puñado de arena Ni desiertos ni mares sabría Porque sería mía toda la tierra Yo pienso en ti Mientras duermo Yo pienso en ti Como te sueño Me despierto y sin darme ni cuenta Pronuncio tu nombre Luego beso tu foto que está en mi mesita de noche Yo pienso en ti A cada instante Yo pienso en ti Únicamente Y no hay nada que pueda alejarme de ti ni un momento Porque tú estás metida en mi alma y en mi pensamiento Yo pienso en ti Yo pienso en ti Aunque estás muy lejos Aunque estás muy lejos Yo siento Que estás tan cerca de mí Vive siempre en mi mente Y en mi corazón Yo nunca te voy a olvidar Si por cada momento que pienso en ti Yo ganara un segundo de vida De seguro estoy Que no iba a morir Porque yo pienso en ti noche y día Si por cada recuerdo que tengo de ti Tuviese un puñado de arena Ni desiertos ni mares sabría Ni desiertos ni mares sabría Porque sería mía Toda la tierra Yo pienso en ti Yo pienso en ti Mientras duermo Y yo pienso en ti Como te sueño Me despierto y sin darme ni cuenta Pronuncio tu nombre Luego beso tu foto Que está en mi mesita de noche Y yo pienso en ti A cada instante Yo pienso en ti Únicamente Y no hay nada que pueda alejarme De ti ni un momento Porque tú estás metida En mi alma Y en mi pensamiento Yo pienso en ti En ti Solamente pienso En ti Yo pienso en ti Gracias.